Bueno, déjame pensar. Sí, piensa, piensa. Sigue, sigue. Piensa, piensa, piensa. Vamos, piensa, piensa, piensa. Dime, ¿cuál es? Es Pito. ¿Mi canción? ¿Y cuál es? Es Pito. Ya sé, ¿cuál es? Pito. ¿La canción? Correcto. ¿Es tuya? Sí. No, es Pito. Estoy confundido. Mi canción favorita lleva como título es Pito. La canción. No te traves. Mil años más tarde. Sigue. Un buzón es Pito. Y el letrero también. El globo azul. El mes de abril. Pito, 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 Pito. Los dulces de tu son. Pito. El canto del pájaro. El Pito. En todas las calles y también tus pies. Y todo lo que es Pito. Todo pertenece a mí. Todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur. Yo acaricio lo que es Pito. Soy Pito y soy Pito. Y esa intervención musical también es Pito. El suelo y el techo es Pito. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides. Todo lo que veas. Pito, 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 Pito. Y quédate claro. Es Pito. ¡Pito! 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 ¡Pocho!